Calvo tiene puesto ahí, anda que también Mírale Tiene puesto calvo Ojo, cuidado, eh Si es violinista A tomar por culo Acabo de morir fuerte Pues que ha flotado una movida Y hemos muerto todos Menos estos dos Que hemos pillado cacho Que puede salir una de uno ¡Cabrón! ¡Angelo! Eso es la maldición Si no matas te mueres ¡Adiós! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Ah! ¡Arcano me ha asesinado! ¡Adiós! ¡Adiós, Héctor! ¡Mírale, mírale! ¡Angelo ya juega para vacilar, eh! ¡Ay! Me han escalabrado ¡Adiós, Ángelo! ¡Héctor, madre mía! ¿Pero te ha pasado? ¿Por qué he disparado con esa movida y se me...? Disparas una vez y suelta una... ¿Cómo? Si disparas una vez con la de nieve Sale una bolita Y si vuelves a disparar La explotas ¿A quién he disparado yo? No sé quién se ha puesto en mi cara A mí Al patito azul de siempre No sé qué es eso Que le he estado echando a... ¿El que el spray ese? Sí Eso si disparas a un arma con ellos Se convierte como una escopeta O algo así Las que veas brillar así en azul Son como una escopeta Uy Uy La ha peinado, eh La ha hecho la raya en medio Toma, escalabrado Escalabraísimo, chaval Oh, mama No sé si quién me lo esperaba, eh También te lo digo ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No vale! A ver ¡Oh, mama! Várgame, Dios Adiós ¡Anda! Buena esa Estamos todos fríos, eh Sí, sí Yo estoy helado, vaya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¿Tiene un disparo? Eh, la verde sí ¿Cuál? ¡Ay! ¡Oh, mama! Solo tiene un tiro la verde Me ha afuñigado En todas reglas No podía pasar por ahí Hasta que no ¡Oh, oh! ¡No! ¡Un regalito, Héctor! ¡No, hombre, no! ¡Está feo eso! ¿Cómo ha salido de ahí el mamonazo? ¡Adiós! ¡Uh, mama! ¡Ah! Se ha hecho como el muerto Y ha salido Sí, y ha salido así ¡Ay, me he matado yo solo! ¡Ay, me he matado yo solo! Fatal, fatal Venganza eterna ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! Esta sí que tampoco la he esperado ¡Oh! ¡Perdona! ¡Perdona, arcano! ¡Pero qué cojones! ¡Adiós! ¡Cuidado, pichu! ¡Angelo, me parece a mí que... Que está... En la máscara que me he puesto De las pocas que hace... Un gesto, ¿no? Cuando... O sea... Que hace corazones, ¿no? Me parece Que no es... Estática Creo que sí Pero de las de los mods Hay muchas que hacen cosas Sí, 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 sí ¡Adiós! ¡Me veo! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Haz! ¡Hostia, chababas! ¡Joder con Arkano! ¡Oh, un mama, eh! ¿Quién quiere probar mi escutito de la muerte? ¡Uh! ¡Socorro, socorro! ¡Mierda! ¡Hulaplasta! ¡Hola, hola! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vaya, la gata me ha pegado! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡Aparta de ahí! Sube, sube, que te lo voy a explicar ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Ven aquí, ven! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Me la he jugado demasiado! Estaba complicado, eh, que le diera... ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué perro, chaval! ¡Era Pichu! ¡Cuidado, Pichu, que su arma atraviesa balas! O sea, atraviesa calzas... ¡Bala, tío! ¡Madre mía! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ojo, Pichu! ¡Ni tan mal jugado, eh, señor! ¡Sorprendido me hallo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, gama! ¡Joder! ¡Angelo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Sí! ¡Si activas cruces, sí! Sí, pero... ¿Había puesto yo una cruz? ¿Te la pueden tirar? ¡Te la han tirado, sí! ¡Socorro, socorro! ¡Joder, madre mía! ¡Joder! ¡Uno por un lado, otro por el otro! ¡Madre mía! ¡Me cago en tal! He pillado, pillado cacho, eh ¡Pero de abajo! ¡Esto sí que no me lo has quedado! ¡Hala, qué perro! Le han llevado a todo ahí ¡Perro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La emparedada, eh ¡Empachurraíto! ¡Empachurraíto le he dejado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, ooh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uff! El chaval... Nos hemos llegado a desafiarnos, eh ¡Válgame, Dios! ¡Hala, chaval! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Qué le esble r técnica de eso, tío! ¡ community of every dungeon! Hoy no es mi día, eh Adiós, Angelo No me quedaba a gusto ¿Qué me habrá puesto? Oh, fuck No No, no, no Adiós, Héctor Joder, por culo Es que estaba lleno de bolitas De esas Sí Me ha salido la trampa en un este Oh, mamá Casi, casi, casi ¿Cómo se compraba? Con la I Bueno, ya no ¡Más por culo todos! ¡Qué mamones que sois! ¡No! ¡No! ¡Me lo he bebido! Adiós, mundo cruel Joder Me sale una botella Y por disparar a lo loco Voy y me la tomo Es que estoy tonto ¡Uy! ¡Qué cojones! Te voy a arrebatar la J-P Eso es lejía Sí, es lejía Sí Me ha matado A mí también Te la bebes Y es como suicidarte Auto-kill Es lejía Es lejía Fatal, fatal Lamentable espectáculo ¡Arbitro! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Estor, te quiero! Dice Angelo ¡Estor, te quiero! Dice Yo sí que os quiero, guardos ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Como una hexagonía Vamos, que ya la voy perdiendo ¡Arbitro, perros! ¡Madre mierda! ¡Uh! ¡Oh! Solo un disparito, eh, perro Ven aquí, ven ¡Uy! ¡No tengo que ir! ¡No! ¡Uy! ¡Me podían ser! ¡Aaah! He hecho una captura Y no sé cómo, coño He hecho una captura Se me va la olla Se me va la olla Pero a base de bien, eh ¡Uh! ¡Chaval! ¡Qué buen tiro! ¡Julaplasta! ¡No me jodas, tío! Me estaba llena por Angelo ¡Me cago en la cona! ¡Adiós! ¡Pin, pin, plin! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Hala todos por ahí fuera de aquí! ¡Dejarme en paz! ¡Ponco! ¡Ponco! ¡Chaval! ¡Estoy enfadadísimo! ¡Ponco! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! ¡No sé cómo se utilizaba! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! ¡Uy! ¡Adiós, Héctor! ¡Si lo llevas a ver, te reviento ahí! ¡Eres mi molo! ¡Cabrón! ¡Es que se sabe todos los mapas! ¡Pero yo sé por qué no explotas, tío! ¡Igual que la munición! ¿El qué? ¡No sé, tío! ¡Ay, yo tío la cosa se sumaba! ¡Hala! ¡No me he puesto malo esto! ¡Adiós! ¡Juntito! ¡Oh, bicho! ¿O quién es ese? ¡No, ese es Arcano! ¡Ah, ¿pero es ese? ¡Eso va que... ¡Toma, por culo! ¡Te quiero, Ángelo! ¡Oh, oh! ¡Alguien va a perder una vida! ¡Uf! ¡Como tengas con eso, te pierdes una...! ¡Aaah! ¡Muertos los dos! ¡Oh! ¡Están muertos los dos! ¡No sé cómo, pero muertos los dos! ¡Pito! ¡Anda y me mato yo solo! ¡Qué fiera! ¡Qué bonito! Yo diría como... Como un aliendre, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Ya me he suicidado? Sí, me he suicidado. ¡Uy! No sé cómo he muerto. ¡Cojones! ¡Oh! ¿Estáos unos locos? ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso, tío? Yo qué sé. Esto cada día da más fallos, ¿eh? ¡Uf! ¡Esta la Virgen! ¡Me maten! ¡Hola, chaval! ¡En todo el espaldón! ¡No! ¡Tomar por culo! ¡Ojo Pichu! ¡Victoria! ¡Ese sí que es Pichu! ¡Ese sí era él, sí! ¡Pictoria Royale! ¡No! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! ¡Oye! ¡Cómo te has librado, perro! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ese pato ya está muerto! ¡No más no! ¡Le han avisado! ¡Y gana, tío! ¡Y gana! ¡Estando ciego, tío! ¡Este! ¡Es terriblemente! ¡No sé cuántas granadas le habré tirado! ¡Es terriblemente! ¡Uno que salve! ¡Uno que salve! ¡Es puto terriblemente! ¡Ojo! ¡Ojo, Rey! ¡Se ha puesto por delante! ¡Que remontamos, que remontamos! ¡Podemos, podemos! Voy a dos FPS. ¿Qué pasa juego? ¿Qué pasa juego? ¡No veo! Voy a dos FPS. ¿A dos? Yo voy a menos 3.000. Te tengo que pagar a juego. ¡Hola, hola, tú, 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 tú! Voy a un FPS. A un FPS voy. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿A vosotros nos va mal? Sí, iba un poco lagueado, sí. A mí eso, o sea, yo... Un poco, ¿eh? Me va mal, pero si a mí me ha venido a la mano de Dugame que le dé un par de FPS. Hombre, hombre, hombre. Estaba... ¡Hijo de! ¡Joder! ¡Angelo me ha venido por abajo, el cabrón! ¡A ver! Es un mamonazo. ¡A ver, a ver! ¡Adiós! ¡Ahí sí que está! ¡Angelo es buenísimo, ven! Bueno, Ángelo, no tenemos nada que hacer. ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, men! ¡Lo puto creo! ¡BIEEN! ¡Ja, ja, ja! ¡No, men! ¡Lo puto creo, men! Solo tenías que haberte quedado quieto. ¡Me se ha jodido! Pero, ¿cómo me voy a quedar quieto? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¡Ay, qué pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! ¡De lujo! ¿De dónde ha salido eso? Venía por ahí, por la derecha ¡Adiós! ¿Alguien quiere un arma nuclear? ¿Un arma nuclear? La palabra es NUCELAR ¡NUCELAR! ¡Hombre, para abrir eso! ¡A tomar por culo! ¡Hombre, mira, Pichu! Flipad, chaval ¡Hombre, mira, Pichu ha desintegrao a Pichu, eh! Lo ha desintegrao literalmente ¡Oh! ¡Noooo! ¡Cabrones! ¡Cómo me ha matado el mamonazo! ¿What? Ha sido Ángelo el que me ha dado con la espada Es un mamón ¡Hala! Puntito rico Maletín Yo estaba probando movidas ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Adiós! ¡Madre mía, papasito! ¡Adiós! ¡Hombre, puntito rico, eh! ¡Ja, ja, ja! Con Mods nadie que los gane, tío ¡Uh! ¡Buah! Fatalísimo, fatalísimo todo ¡Everigüere! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡No! Gracias por vengarme, Héctor ¡Oh, Pichu! ¡Pichu se ha tropezado! ¡Qué mamón eres, Ángelo! Gracias por vengarme, Héctor A ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Adiós, Pichu! ¡Ah, que la espada! Pero, a ver, ahí... ¡Ah, que me ha trocado tú con la otra! Vale, vale, vale ¡Oh, Pichu! ¡La espada esta, tío! ¡Uy, lo, 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 lo! La espada esa tira como telitas Para dejar atrapado ¡Sí! ¡Ay! ¡No, cabrones! ¡Cabrones! ¡Uy! ¡What? ¡Soy gilipollas! ¡Me ángelo! ¡Tiene una piedra a la cabeza! ¿Ha ganado Ingen? ¡Ha ganado él, sí! ¡Oh, mamá! ¡Vámonos! ¡Qué pedrada, chaval! Bueno, no celebremos nada, no celebremos nada ¡Qué pedrada! No celebremos todavía Si se ha ganado... Bueno, no ce... ¡Sí! ¡Qué perro! ¡Un poquito ganó! ¡Qué perro! ¡Ole, los caracoles! ¡Quítanos tu mierda de mods estos! ¡Qué cabrón! Dicen, dice, no, se va a ganar otro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda de mods! El puto régimen es que es una máquina esto Quita los mods y te los explico ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Uy, qué perro! A ver, Ángelo, a ver Soy el doctor extranje ¡Holy shit! ¡No, no, no, no! ¡Me he caído! ¡Joder, qué frío estoy, colega! ¡Ay, pichu! ¡No, resalta, pichu! ¡No, salta, pichu! ¡Oh, mamá! ¡Oh, me peña el lagazo, tío! ¡Pero qué... ¡Ah! ¡Pobrísimo, tío! ¿Hay alguna pantalla que están pegando el lagazo? Sí, pero... Por algún arma o algo Yo creo que es la primera que cargan, ¿eh? ¡Hombre, no! ¡Ahí va! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Que estaba invisible! Dice, pichu, quiero un versus contra Angelo Angelo es una... Es una auténtica máquina Sí, la verdad es que sí Angelo empezó a jugar como bastante después que nosotros Y Angelo se ha convertido en una auténtica joya bestia de este juego Sí ¡Ay, mi cadáver! ¡Mi cadáver, ay! No hay que ser cadáver No me lo puto creo, tío O sea, Isuki no me lo puto creo Yo creo que usa Wildhacks, ¿eh? Usa Auto-Aim ¡Qué cabrón! Tiene Auto-Aim El cabrón de Angelo ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Me libro! ¡Uh! ¡Ojo! Está el tito Dante por ahí, chicos ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! No sé ni cómo... No sé ni cómo librar esto ¡Ah, sí! ¡No me lo creo! Muriendo los dos Eso está de puta madre A ver ¡Qué perro, colega! ¡Qué cabrón! Pero, 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 porque es una... A ver, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Por qué es una cosa que se llega hacia arriba? ¡Oh! No sé ¡Ah, qué perro! Es que esto es tan locura Sí, sí, sí Venga, hombre, tío ¡Mar! ¡What! Y encima de ti, alarma Morir te tendrías que ¡Ay, no me esperaba eso! Venga ya Venga ya Y encima Y el otro arriba quitándose la mascarita Te cagas ya, eh ¡Angelo! ¡Pues no que, Anceleto! Es que tiene, tiene la flor en el fucking culo, eh No sé cómo lo hace, tío Es increíble, men Hay en ocasiones que me quedan enganchados en sitios Y no me asaltan ni me hace nada No lo entiendo, tío ¿Cómo que se te queda enganchado en sitios? Sí, ahora he ido a saltar Me ha acercado una pared He ido a saltar Y no he asaltado ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, macho! ¡Pone pantalla para muy diestro! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Toma! ¿Eso jodis? ¡Ja, ja! ¿Te seguías vivo? No, no Ha sido el spinner que te ha matado ¡Me jodas, men! ¡Puto reclu, eh! Es que es increíble, tío ¡Qué destreza! ¡Pam! Bueno, me sirve Me sirve El pie ¡Qué cabrón el reclu ¡Qué cabrón yo, dice! ¡Vamos a por reclu todos! ¡No, hombre! ¡Dejadme en paz! ¡Cabrones! Joder, no Lo de las bolitas Estas no las pillas No me he corrido No me he saldido Imposiblemente ¿Y, y, 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 y ¿Qué hacéis? ¡A por reclu! ¡Que nos gana! ¡Pero si me he muerto! ¡Gargas! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Joder! ¡Que alguien lo remate! ¡Que alguien lo remate! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, que no Es que creo que está fingiendo Ahora sí ¿Quién está tocando ahí? ¿Quién está tocando ahí? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Ha cogido la cruz Ha cogido la cruz ¡Ah, tenía la cruz! Tenía la cruz ¡Tenía la cruz del valle! Vale, vale, vale ¡Pero quién le da la pausa! ¡Quién le da la pausa! ¡Pichu! ¡Pichu, papá, esto no le dais a la pausa! A mí, yo el hermano me falla Porque no me he saltado siempre Puede ser ¿Dónde estoy? ¡Que no me veo! ¡Ahí, mira! ¡Pato! No me he visto No me he visto morir ¡Toma, te has calabrado! ¡Venga, ya! ¿Dónde estoy? ¿He muerto? Muerto Estás muerto ¿Ves lo que pasa? Que te mueres Y no te das cuenta muchas veces ¡Puto Angelo! ¡Puto Angelo, colega! ¡Qué asco de Angelo! ¡Adiós! ¡Puto arcano, eh! No me he gustado porque es que Me está costado saltar ¿Qué mierda es esta, tú? Le he dado a... Yo creo que le he dado arcano sin querer Bueno, sin querer Sí, 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 me ha dado a mí Me ha dado a mí de rebote Después he visto una cosa caer ¿He visto lo que he visto? Héctor Te estás canteando ya, eh Toma, hombre, toma ¿Has atrovisado paredes? No, eso dispara desde donde está la mirilla Ah, vale, vale ¡Ay! ¿Cómo se aprovecha? Héctor, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? No sé qué es esto ¿No ves la pared, lo que hace? ¿No ves lo que hace el nivel? No, no te quedas ¿Qué haces a la pared? Pues que se pone con teletransportes ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la pared que se apetece? ¡Madre, madre! Esto, lo vas a petar, lo vas a petar Ahora Ya no lo petas Madre mía Madre mía, chaval No me entero de nada No me entero de nada ¡Qué locurón! ¿Qué teletransporte? ¿Qué teletransporte? Que sí, que hace que la pared sea teletransporte ¡Wiii! ¡Maldito seas! Ha ido a por el AK a muerte, eh Hombre Ha ido a por el AK a muerte ¡Cuidado, eh! ¡Ay! Tosa por Ángelo, dice Dice Pichu Tosa por Ángelo Nada, nada Tosa por Reclook, es el que va ganando A por mí, ¿pero por qué? ¿Pero yo qué he hecho? ¡Cuánta hostilidad, macho! ¡Ay, qué cabrón! Estaba despistado Me ha pillado el despiste Hostia No la puedes soltar No la puedes soltar Ah, que es infinita Sí Vale, vale, vale Entonces no me preocupo Lo que pasa es que cuanto más disparas, más cortitos son los disparos Menos llegan Eso dices ahora Claro Se me ha olvidado la letra pequeña ¿No la puedes tirar? ¿No la puedes tirar? No la puedes tirar, no O sea, pero me refiero Tú no te puedes hacer el muerto Hazte el muerto Arcano La sigue teniendo Pero me la vuelvo a tener Sí Vale, vale Pues de ahí puedes salir Tirándote la parte de arriba Haciéndote el muerto O sea, saltas a la parte de arriba A la guil... O dispara ahí a eso Dispara eso marrón Agáchate y disparate Ay madre A lo marrón eso Eso lo rompes Sí, pero tienes que dispararle Desde abajo, desde abajo Arcano No, no Desde abajo, desde abajo Arcano Salta y dispare Pero es que yo creo ya no llega Los disparos Ah, pues no sé Pues desde abajo Desde abajo el todo Desde abajo el todo Desde ahí Hombre, hombre Pero salta hacia el... Ahí Buah Se está preparando Sí, sí, sí Si saltas y te haces el muerto Llegas Ahí Bueno, ya Muerto directamente Madre de Dios Y del amor hermoso Ole Joder, ¿quién ha sido ese? Yo no danza esa mierda Pichu Ha sido horror de club ¿Ese o yo? Voy contigo Pues no te ha contado ¿No me ha contado? Me he tirado muy pronto Joder Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Este Pichu que le ha pausado sin querer Ah, vale, vale Pichu, te voy a banetear, eh Te voy a banetear Madre de Dios Todavía gana Angelo Tengo que buscar la guila Para otro mando, tío ¿Qué te va? ¿Te vas, chungo? Sí, el botón de saltar No sé qué le pasa, tío El otro día me pasó con no sé qué juego Que me haciera a mí cosas raras Oh, mamá Dale pausa a muerte, Pichu No No, no, no Como le des pausa lo baneo ¿Ves? No me saltas, tío ¿Cómo odio este puto juego? Con los mods ¿Cómo me salgo? Pues, Pichu, quédate quieto y ya está O sea, no O sea, tienes que cerrar el juego y ya está Tierra la ventana del juego Si quieres salir Vale, vale Tienes que cerrar el juego Vale, vale Vale, vale Vale A ver Pues, igual es que me... 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 Igual es que me mando Gracias Gracias ¿Se ha ido, Pichu? Cuidado Eh, sí Le he dicho que... Que lo único que tenía que hacer Era cerrar el juego Y ya está Si quería salir ¿Qué cojones? Venga ya, hombre Es que no me gustan nada de los mods Que no lo domino nada Hola, calvo ¿Soy nuevo? Es un bifemes azul ¿Oi vos? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué arma más rara? La virgen A ver, un segundo Yo voy a estar inactivo Que estoy mofando las pilas Vale No, Angelo Ya se han cargado de ti Lloro, los lloros A ver ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Ay, no! Coño ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me ha dejado disparar! ¡La polla! ¡Ja, ja, ja! Si te dejo disparar Me revienta, ¿sabes? El Railgun El Railgun ¡Loco! A ver, a ver Espérate ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Me va a Tirolian Pero va a aburrir, tío Sí Igual es por los mods, eh Si queréis los quitamos Ahora un rato Seguramente Sea por los mods Digo yo Vale, a ver si ahora Aquí por lo menos funciona Todavía no me pilla aquí el mando del juego ¡Oh, que tenía el explosivo! ¡Qué mamón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mamonazo! No ha quedado nadie Nadie ha quedado ¡Vámonos, loco! Ha palmado todo el mundo ¡Ángelo! Adiós Yo quiero el spinner Es muy divertido A ver ¡Pam! ¡Árbitro! 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 ¡Me... A mí se me las ganan algunas No todas Si queréis quitamos los mods Lo que queráis Lo que queráis chicos Yo por mí Le damos aquí fuerte O sea Pero yo prefiero sin mods Porque con los mods Es que no me aclaro, eh O sea Me pierdo fuertemente Mira, déjame la copa ¡No quiero! ¡Ole! ¡Ahí está! ¡Oh! Queda la mierda de los mods Los quito Sí, sí, quítalo ¡PUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPY Un regalo he dejado por ahí, eh, para el que lo quiera Sí, sí, espérate que loco ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre, que se vuelve loco! Espera, que voy a soltar otro ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Mira, mira ese, mira ese! Se vuelve loquísimo eso Esta, nuestra casa, no nos moverán ¡Ay, ay, ay! Que me quemo Cuidado, eh... ¿Raúl? ¿Qué pasó? ¿Quieres? Diablo base ¡Cuidado! ¡Ojo, cuidado! Vale, vale ¡Ay! ¡Ah, jajajaja! ¡Era presión de sacar la lengua! ¡Eh, jajajaja! Estaba de pista hablando con el chat, chicos ¡Eres un mamonazo! Creo que tengo que salir y entrar para que me teste el mando Porque no me gusta el mando O sea, en Steam sí, pero en el juego de momento no Ah, pues voy a salir desactivar esto Salimos, ¿o qué? ¿Dónde estoy? ¡No, no! ¡Oh! ¡Salta, salta, salta! ¡Pequeño canguro! ¡Pequeña langosta! ¡Angelo! ¡Toma, toma, toma, toma! Lo que mola de los mods es todas las armas que hay, macho Si se pudieran usar para el vanilla ¡Ay! ¡No! ¡Deja los gusanitos, tranquilos! ¡Ah, cabrones! ¡Hola, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ¡Jajajajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Uah! Me muero y todo ¿Qué ha pasado? ¿Me has matado? No, has matado tú, ¿no? Héctor está enfadado, ¿eh? Me tengo que ir reclu Te hablo más ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, me tengo que ir! ¡Oh! ¡Reclu! ¡Reclu! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mama! ¡Qué cabrón! ¡Ay, que queda gente aquí! Ahí estamos No queda nadie más, ¿no? ¡No! Vale, vale, vale Me cago en la cona, me he caído ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! Vale, a ver, quiero que ahora No Me engaña, tío, esta mierda me engaña ¡Ahora! ¡Esta, esta! ¡Jubi! ¡Oh, he muerto! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se ha muerto ahí? ¿Qué más es? El manco ¿Cómo te ha muerto ahí? No me he dado cuenta No se salta y me ha apuñigado el rayo de láser ¡Ah! ¡Hostia, arcano! ¡Va a tomar por culo! ¡Que me tienes hasta el rabo ya! ¡Qué cojones! Me tocan más que mierdas, eh ¡Uh! ¡Espaditas de la muerte! ¡Madre mía! Está ahí Pichu ¡Ah, que es Pichu! Espérate Sí Ven aquí Pichu Te vas a pillar Pero no se ha desconectado No, 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 no Se ha quedado aquí Ha salido del juego directamente a pelo ¡Oh, Angelo! ¡I'm so sorry! ¡Angelo! ¡Madre mía, que ha pasado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muerde suprema! ¡Joder, ya ve! ¡Oh, ya se me ha matado! Pues la boba ha tirado Te ha matado y me ha matado Te he matado a Pichu Te he matado a Pichu Ahora, Pichu, te he tenido que matar fuertemente Te he tenido que matar, Pichu Te ha tenido que hacer el suicidio ¿Qué ha sido eso, tío? O sea, le ha metido un puñetazo a la caja que había en la puerta Y la puerta me ha reventado La caja creo que te ha caído encima, ¿no? Puede ser ¿Te ha gustado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hacuín del puto reclu de los huevos! ¡Ahí va! ¡Qué asco de tío! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Madre, que me he parido! A ver ¡Espaditas de la muerte! No sé por qué no ha disparado ¡Estoy vivo! ¡Ahí va, ya no! Hemos hecho el jaraquiri ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la han llevado, papasito! Voy piso en la electricidad Es que soy gilipollas, tío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Arcano me ha metido un pelotillazo ¡Fuck you! Chaval, me ha cortado las patillas ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Duelo de titanes! ¡Señoras y señores! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Qué puntería tiene! ¡Qué puntería el puto ángelo! ¡Qué culete! ¡Ojo, cuidado! Ángelo, voy a por ti, guacho ¡Asoma, asoma! ¡Asoma, guacho! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Sesión privada! ¡Me estoy quemando! ¡Sesión privada! ¡Sesión privada! ¡Adiós! ¡No conozco a nadie! ¡Alguien me tiene manía! ¿Quién será? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No tengo balas! ¡Estoy perdido! ¡Aaah! ¡Ay, puto ángelo! ¡Qué perro, qué perro! ¡Ay! ¡Oh, madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía, papatito! ¡Oh! ¡Iba a llevar todo sin balas! ¡Sin balas! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Adiós, ángelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Oh, mamá! ¡Pim, pim, plim! ¡Ay, ay! ¡Oh, ángelo! ¡I'm so sorry! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡It's raining, man! ¿Cómo? ¡Qué asombroso! ¡Aleluya! ¡It's raining, man! ¡Ey, nen! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Ah! 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 ¡Soy terrible! ¡Ah! ¿Se ha comido la mina? ¿Cómo, tío? Tiene como una puta bala con la caja esa y no he fijao lo que había arriba ¡Angelo! ¡Andate! ¡Andate, andate, la verga! ¡Andate, guacho! ¡Adiós, Héctor! ¿Qué me ha tirado, tío? El puto ángelo, ¿qué ha sido? ¡Viene por ti, ángelo, guacho! ¡Qué cabrón! Punto para Pichu, ¿eh? ¡Perro! Punto para Pichu Sí, 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 sí ¡Cabecea, cabecea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a por el puto ángelo, ¿sabes? ¡Ah! Es que me suda el resto El resto me sudáis el huevo ¡Ja, ja, ja! Voy a por el puto ángelo, pero te lo digo, ¿eh? ¡A muerte! ¡Oh! ¡Dónde se me lea! ¿Qué ángulo tiene eso, tío? Tiene una caída rara, sí ¿Dónde está ángelo? Ángelo, voy a por ti, guacho Te reviento, pavo Te reviento, te reviento, pavo Te reviento ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo aguantar? Me la tiras justo cuando has plotao ¡Joder, mierda! ¡Ah, que queda Pichu! Ya ves Esto Porque le ha echado un spray Hay unos sprays que son como de pintar Disparo triple Eso es Te potencia el arma, ¿no? M-m-m-m Por decirlo así Sí ¡Oh, man! ¡Ángelo! O sea, ángelo Ya es que estoy obsesionado ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ángelo! Ángelo ¡Lo árbitro! Ya es la obsesión, macho A por Reglu ¿A por mí? ¿Por qué? No tiene 7 más tiempo ¡Vale, vale, vale! ¡Várgame, Dios! ¡Está loco! Oye, la cucha Eh, pero ¿cómo me he muerto? Si he tirado una Cruz yo también Ven aquí Te reviento, pavo What the fuck La he quitado yo al vacío ¿Te refieres? ¡Ah, que la has tirado! ¡Qué cabrón! Jugando sucio, ¿no? Ah, vale, vale Te vas a cagar Te vas a cagar Ya verás Ya verás Cuando te coja Ya verás Ya verás Cuando te coja Te chivaste a mi madre Te chivaste a mi madre Te chivaste a mi madre Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Te chivaste a mi madre Ya verás Yo de todas formas Seguramente me eche esta Y poco más, gente Porque Tengo hambre también Te chivaste a mi madre Ya verás Toma He tocado justo donde no tenía que tomar Calambrito Calambrito del buenito Calambrito rico Han chupando la orejita Picho Eso si no vota No hace nada, eh Tiene que votar Así, ¿ves? Tiene que votar así Vaya tela, chaval Hostias Adiós, Héctor Pero ¿cómo me has pisado? Si no te he visto ni venir Te he caído en lo alto de la cabeza Yo no te he visto Una de dos O iba con un delay del Copón benditísimo Várgame, Dios ¡Hala, los dos! Quiero tocar contigo el piano No, 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 Arcano Si vas a hacer eso Te reviento Adiós Plin Pichu está muerto desde hace un rato ya Cayó en combate Ostras, espérate que muero Eh, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo ¡Oh, chaval! Punto para Pichu ¿Qué ha sido eso? Pues no lo sé Pero Ángelo me ha dispuesto Bueno, bueno Ya empezamos con el Ha sido muerte terrible ¡Cabrones! O sea, voy con un lag infinito Es verdad, eh Madre mía O sea, me va a un FPS esa pantalla Toma, esperad, esperad 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 Toma, regalitos para todos Madre mía, que bestia Coño ¿Qué ha pasado? ¿Tranque teletransportado? Te he asesinado ¿Qué cojones? O sea, quiero que luego veas ese momento Quiero que luego veas ese puto momento Y digas Vale, vale Ya entiendo O sea Os veo teletransportaros ahora mismo A un FPS Me vale guiadísimo, eh Laguiadísimo Eso es por los mods Me ha matado Recru, pero De 26.500 kilómetros Ahora los quito los mods Ya acabamos esta, ya los quito Lo prometo Toma Holy shit Toma Es imposible El reclux no se está haciendo trampas con los mods Posiblemente ¡Ay! No, 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 no Algunos movimientos Tiene unos teletransportes brutales Angelo, a ti no te afecta, Angelo Porque yo hay veces A veces me va laggeado a mí Pero Pero se tolera Oh Va a tomar por culo Fatal, fatal Chicos, yo me echaré la última Me voy a echar ya la última Y me tendré que ir fuertemente Sí, yo no tardaré Me encantaría quedarme más Pero Ya Me va a ser imposible Madre mía Lo que ha hecho ahí No lo has visto O sea, ¿qué te refieres? Lo del espejo El disparo El disparo que me ha dado Que no Que es que Ah Vale, quita los mods Que no sé cómo ha entrado entre las cajas Quito los mods y nos echamos otra Y nos echamos la última Venga, va, sí Vale A ver, a ver Me he hecho la última Venga, va Lo que pasa es que me parece que tenemos que salir todos, ¿no? Sí, hay que salir Porque hay que reiniciar el juego y todo Vale, vale, venga Espérate A ver Así, sin mod Joder, ¿en serio? Qué cabrón Oh, mama, chaval Qué cabrón Sí Es como una bailarina Joder, tío A tomar por culo, bailarina Pero mata a la bailarina No mata a la bailarina No me jodas, tío No me puto jodas Un tegueto No, 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 no Por favor Suelta eso Explotido Explotido, mortífero Uy Sí, sí Adiós, Ángelo Que explota el arma Que explota Que explota Explota, explota Me expló Explota, explota Mi corazón Pover Libel, libel, libel Ahí va Qué desgraciado Me ha transformado en posito En posito Adiós Hostia, chaval Madre Joder Ya ves Una cazadiña Me han fallado los reflejos, tío Te han petado por el botón En el bando Qué cabrón Cazadiña, papás Qué cabronazo es Cazadiña No voy a tener piedad Ah, qué perro Vais a morir todos Ay, arcano, madre mía Que te va a quitar esa espada Ya, ya, ya Como lo sabían Asaltado Tres veces Joder Me cago en Dios A ver, a ver Vamos a hacer ahí Es imposible ganar de club con ese arma No, o sea, despídete, arcano de navidad Mira, antes se la he quitado Le he tirado la otra Sí, antes me la he quitado las manos Uy, que me he perdido, me he perdido No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¡Ay! Adiós, Ángelo ¡Qué perro! Pensaba que te había matado Me he quedado tumbado Cual croquetilla He visto ya Árbitro 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 Cabritos Cabritos, dice Ojo Ojo ahí, eh Oh, mami A ver Joder, tío No No, cabrones Cabrones Estorba cuchillo, eh A por mí Ah, estupendo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te quedaste? Eso no tiene nada de balas No Eso ya Te ha gustado, eh Una puntería Qué asco de tío De verdad Recordadme por qué la aprecio tanto ¡Uh! ¡Qué suerte! Ha tenido a Ángelo Que le he disparado Haciendo el clink Haciendo el clink Haciendo el clink ¡Ay! Adiós ¿Qué hace, arcano? Se le ha dormido el gato Encima al teclado ¿Cómo? No 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 Adiós Andate 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 Te voy a dejar vivir ¡Adiós! ¡Ay, la madre que me parió ¡No, cabrones! Mal juegues Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que calma tu sed El perfume en la arena Yo soy Ni no ni Ni no ni Se nos va la olla Ya nos iréis pillando Adiós ¡Madre mía, papás! ¡Suprise, motherfucker! ¡Suprise, motherfucker! ¡Qué rápido ha llegado el perro! ¡Quémate, quémate, 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 quémate! ¡Dónde se arma los revietas! ¡Quemaos, cabrones! ¡Quemaos! ¡Salta y planea y dispara! ¡Salta, planea y dispara! ¡Salta, planea y dispara! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Que tenía! ¡Ah, quien ha sido yo que... ¡Ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cano! ¡Habré, a ver que tiene un arma nueva! ¡Cano! Es que había dos ¡Oh! ¡Moder of God! ¡Moder of God! Estaba interesante el duelo, sí ¡Uff! ¡Mama! ¡Joder! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío ¡Oh! ¡Uff! ¡Noooo! Y tanto... Y tanto cardio, eh ¡Hostia! ¡Uff! Comidita de piña No sé de quién ha sido esa piña ¿Te ha gustado mi piña, Héctor? Espectacular Espectacular La piña más piña... ¡Vamos! De la historia de las piñas ¡Ja, ja, 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 ja! Una piña piñonera Una piña piñonera Menuda una piña, chaval Una piña piñonera, chaval Una piña piñonera, chaval ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Madre mía, no mueve, chaval! Vale, Arcano, te dejo la oportunidad de que llegues allí Bueno, espérate... ¡Oh, mamá! ¡Ay, qué cabrón! ¡Adiós, Angelo! ¡Eso ha sido el karma! ¡Eso ha sido el karma! ¡Eso ha sido el karma! ¡Adiós, Arcano! ¡No! ¡Adiós, pero no! ¡Jajaja! ¡Dame a suelo! ¡Que, cabrón, yo pensé, digo, voy a caer encima justo del arma! Y luego se ha llevado toda desilusión ¡Estoy desarmado, cabrones! ¡Tener honor y dignidad! ¡No! 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 ¡El pollito se fue! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Oh! ¡Qué cazadita! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sincronización máxima! ¡Ya a ver! ¡Sincronización, eh! ¡A tope, jefe de equipo! ¡Estoy a tope! ¡No! ¡Pero Angelo! ¡No! ¡Ah! ¡Estamos todos suicidas, eh! ¿Qué nos pasa? ¡Uh! ¡Oh, fuck! ¡Ahí está! ¡Ay, Héctor! ¿Qué pasa? ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡WTF! ¡Ahí va! ¡Que me quedo sin balas! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me cago en tu vida! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No eres perro! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Moder, chaval! ¡Oh! ¡Le da un botón que no era! ¡Mira! 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 ¡Con ese arma me tenéis que ayudar a hacerme un logro! ¡Os lo pido por favor! ¿No te he dado? ¡Tiro! 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 ¡Ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba intentando cazarle, pero joder, no es fácil. ¡Jajaja! ¿Quién vive la viña debajo del mar? ¡Vos de esponjas! ¡Vos de esponjas! ¡Jajaja! ¡Vos de esponjas! ¡Ya llegó! ¡Jajaja! 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 ¡A ver, a ver! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Adiós, Angelo! ¡Ojo! ¡Cuidado, Angelo! ¡Que va al infinito y más allá! ¡Jajaja! ¡Ha desistido Angelo! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Mega lo cachango! ¡Bueno, ya da igual! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Woooh! ¡Qué difícil! ¿Y ese hueco? ¿Qué hace ahí ese hueco? ¡Jajaja! ¡Que no me lo explico! ¡Virgen santísima! ¡Hombre, hombre! ¡Uy! ¡Por todos los lados! ¡Coño! ¡Espaditas de la muerte! ¡Jajaja! ¡Moder, chaval! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Hostia, chaval! ¡Habarrepasito! ¡Jajaja! ¡Vaya repasito! ¡Uy! Un regalo Para vosotros, chavales Madre mía, la que he liado La que he liado, me he quedado Y ha ganado el carno Que mamón Ha ganado el paquete Pero que cabrón, como va por mi Mira como va por mi Luego me dice a mi Por todos, perro Si he matado a alguien, lo primero Ahora si que la has cagado Pero WTF Pero por qué tanto odio Si que la habías cagado, si Si, la verdad es que si La verdad es que si Madre mía, el puto reclux, el repasito que nos has dado, ¿sabes? No sé yo, yo creo que ha ganado Angelo Yo creo que ha ganado Angelo, o tú No, porque yo he ganado Has ganado tú, Héctor Mira, mira Bueno Empataco Ojo ahí, eh La virgen es atísima La madre que te parió Joder como juega, dices Voy encima, mira que niveles Héctor Haya paz y buen rollo, eh Uy Paz y buen rollo, va a ver Tremendo mamonazo Que feliz me voy Que feliz me voy Se va contento, se va contento Es lo que cuenta Vente, vente Angelo, vámonos Ven, ven, vámonos Angelo, vámonos Vente conmigo, ven Ostras papá, esta sí que no me la esperaba, eh No pensé que hubiera ganado tantas No, ha estado bien, ha estado bien Ha estado muy bien Ya que sí Hostia que vuelve Angelo Bueno chicos, yo os abandono por aquí Yo me voy también, chicos Voy a ver si me hago la cena Que paséis una buena noche Y mañana si queréis Echarle unas partiditas a lo que sea Mañana nos vemos, ¿vale? Vale, perfecto Venga chicos, un abracito Un abrazo señor, toma Ah